Bueno, pues vamos a reanudar después del descanso de la cena con otro de los protagonistas del día, el señor Sergi Rizak, que está jugando en casa prácticamente. ¿Hacía cuánto que no jugabas en Barcelona? ¿Desde el año pasado? ¿O hacía ya un par de ellos por lo menos? Hace al menos tres, creo. Creo que es que solo había jugado una vez aquí en Barcelona y fue en el Upo, que me fue bastante bien, me hice un deep run, pero al final hice 4.000 euros o así, creo. Bueno, está bien, el 18 o algo así. Era cuando empezaba, por lo tanto, en ese momento era guau, ¿sabes? Sí, sí. Sí, que ahora 4.000 euros va a ser lo que te vas a dejar aquí en copas esta semana, ¿no?, aproximadamente. Muchos buy-ins aquí hoy, esta semana. Bueno, no tantos porque con 60.000 puntos que tienes ahora, esto puede ser otro deep run. A ver si has jugado un torneo en Barcelona, deep run, ojito con el segundo, a ver qué pasa. Ojalá, ojalá. A ver, es un torneo de muchísima gente, hay que tener un deep run continuo durante días, por lo tanto, vamos con poco a poco porque esto solo acaba de empezar. Pero bueno, mejor tener tres stacks que no tener medio. De momento en las longares con Pablo Tenis ya lo has ganado. Sí, sí, bueno, este últimamente lo gano siempre. Bueno, y además, si te van pagando los reyes, así funciona siempre, ¿no? O sea, que te vayan dando reyes y que te los vayan pagando. Sí, sí, básicamente he tenido, creo que he tenido cuatro veces reyes y en tres he stackeado al personal. Una que le he ligado Seth contra Ashes, la otra que un loco me ha metido en la caja con J2 off, y otros reyes contra ochos. Me han regalado las fichas, básicamente. Yo no he hecho nada, esperar y cobrar. Sí, cuando has tenido que jugar manos las has perdido, que te he visto ahí. Sí, sí, es que me ven con cara de loco o algo, no me creen. Pero bueno. Te has jugado un chico una mano con los reyes que está un poco curiosa, ¿no? Ah, sí, bueno, yo abro NDP, me trivetea él en NSB, le pago yo con rey dama suited, y el flop es 987, y él tiene reyes y le ha jugado el check call, que me parece muy bien. Aquí otro tipo de jugador te cebetería ahí a saco, y me ha dado el check para que faroleara. Luego he tenido la suerte, entre comillas, que he ligado a la dama en el turn, y luego ha sido check-check. Luego se ha completado un core con cuatro diamantes, y otra vez ha sido check-check, y él tenía el rey de diamantes. Pero bueno, sí, el chaval ese parece un buenillo. Sí, por lo demás, ¿controlada la mesa? Bueno, tengo el pro de Stars, que no me sé su nombre. Ni yo, japonés, sí, Naoya Kiara. Es un jugador de torneos japonés, que le he preguntado sobre el póker japonés, porque claro, no hay japoneses jugando. Y me ha dicho que en Japón el póker no se juega mucho, pero que están empezando. Bueno, pues, oye, buena experiencia entonces con el japonés. Sí, sí, es muy majo el chaval. Bueno, Sergi, pues de aquí lo despedimos, la entrevista. Vamos a desearte mucha suerte a ti para los tres niveles de juego que nos quedan hoy, y que pases adelante. Bueno, estamos aquí, seguimos aquí, no nos hemos ido, aunque hayan pasado por medio. Bueno, Sergi, lo he dicho, mucha suerte para los tres niveles. Gracias. Y volvemos en nada, en Poker Red. No os perdáis lo que pasa, que está esto interesante, interesante. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!